El Ministerio de Salud Pública reportó hoy nueve fallecidos por COVID-19 y 1,532 casos nuevos en las últimas 24 horas. El total de fallecimientos se sitúa en 2,470 y los casos registrados ascienden a 198,123. De acuerdo al Boletín 306 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, los casos activos alcanzan los 49,972, mientras los recuperados ascienden a 145,681 y los descartados suman ya 775,463. En tanto, la ocupación hospitalaria se mantiene en 48%, mientras la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos UCI sigue en un 61%.